Espectaculares noticias en el mundo de baloncesto. Te revelaremos el asombroso contrato que ha firmado Jalen Brown, el talentoso escolta de los Celtics. Prepárate para quedarte sin aliento mientras descubrimos cómo este destacado jugador supera a otras estrellas de la NBA en términos de salario. Además, te adelantaremos que depara el futuro para Jalen y su compañero Jason Tatum. No te lo pierdas. Mantente atento a cada detalle porque este es solo el comienzo de un viaje emocionante. Atención a todo fanático de la NBA. Historia está siendo escrita con letras doradas y una cifra inimaginable. Jalen Brown, el formidable escolta de los Boston Celtics, ha firmado un contrato que dejará a todos boquiabiertos. Sí, has oído bien. Acaba de estampar su firma en el mayor acuerdo jamás visto en la liga estadounidense de baloncesto. El rugir de las multitudes en los estadios parece insignificante en comparación con el estruendo que este contrato ha causado en el mundo deportivo. Con 304 millones de dólares en el bolsillo durante los próximos 5 años, Brown ha dejado una marca indeleble en los sanales del baloncesto. ¿Pero qué llevó a los Celtics a hacer este increíble desembolso? No es difícil comprenderlo una vez que nos adentramos en los números y hazañas de Jalen Brown en la cancha. En la última temporada, este asombroso jugador brilló con luz propia, convirtiéndose en uno de los máximos anotadores de la liga. Comó ni olvidar sus deslumbrantes 26.6 puntos por partido, su impecable promedio de 6,9 remotes y sus 3.5 asistencias que dejaron sin aliento a sus rivales. Pero más allá de las estadísticas, es la pasión y el deseo de superación que ha impulsado a Jalen Brown a ganarse este contrato de ensueño. En cada encuentro despliega una energía desbordante, arrastrando al equipo hacia la victoria y convirtiéndose en un faro de esperanza para los aficionados de los Celtics. Su contrato no solo representa una gran inversión para la franquicia, sino también un claro reconocimiento en su destreza y dedicación. Su increíble rendimiento lo ha llevado a superar a jugadores de renombre como Jokic, Beal y Antetokounmpo, lo que habla del impacto que ha tenido en el mundo del baloncesto. Y eso no es todo, porque el destino aún le depara un futuro prometedor. Con este contrato, Jalen Brown se ha convertido en un ejemplo a seguir para jóvenes talentos que sueñan con llegar a lo más alto en la NBA. Su llegado ya ha dejado huella en la historia de la liga y su nombre resonará por generaciones. Entonces, ¿qué sigue para Jalen Brown? ¿Será capaz de llevar a los Celtics a conquistar el anhelado título de la NBA? ¿Será su compañero Jason Tatum el próximo en firmar un contrato récord? Acompáñenos para descubrir lo que el futuro les dispara a estos astros del baloncesto. No te despegues de la pantalla, sigue descubriendo los emocionantes cambios en la agencia libre de los Celtics y las futuras perspectivas para Jalen Brown y Jason Tatum. Suscríbete, activa la campana y no te pierdas ni un detalle. La trama se espesa en el mundo del baloncesto. Después de conocer el asombroso contrato de Jalen Brown, es hora de mirar hacia el horizonte y vislumbrar el futuro deslumbrante que aguarda a este talentoso jugador y a su compañero inseparable Jason Tatum. ¿Qué les depara el destino a estos astros del baloncesto? Este dúo dinámico ha llevado a los Boston Celtics a cotas inimaginables, convirtiéndose en la pesadilla de sus rivales y en la esperanza viva de sus seguidores. Su química en la cancha es tan impresionante como su habilidad para anotar puntos y liderar el equipo hacia la gloria. Con el futuro brillando ante ellos, la pregunta que todos se hacen es si esta dupla será capaz de llevar a los Celtics a la cima de la NBA y a conquistar ese anhelado anillo de campeones. El talento indiscutible de ambos jugadores, unido a su ambición incansable, hace que la respuesta parezca cada vez más cercana. Pero no solo el presente y el futuro de Jalen Brown y Jason Tatum están en juego, sino también el equilibrio de la liga. Su desempeño ha captado la atención de otras franquicias que no dudarán en hacer ofertas tentadoras para tratar de romper la mancuerna que tanto éxito ha cosechado. Serán leales a los Celtics y continuarán juntos en busca del título o se obrirán a nuevas oportunidades y retos en otros equipos. La incertidumbre se apodera de los aficionados quienes esperan con ansias que la dupla J tome una decisión que defina el rumbo de sus respectivas carreras. Además, el espectro del próximo contrato récord de la NBA se cierne sobre Jason Tatum ya que su talento indiscutible y su potencial para marcar la diferencia lo colocan en una privilegiada posición. Con Brown asegurado, las expectativas son altas y los aficionados se preguntan cuál será el próximo capítulo en esta emocionante saga de acuerdos millonarios. Mientras el futuro se despliega ante ellos, los Celtics confían en que la dupla J seguirá siendo el pilar fundamental para alcanzar el ansiado anillo de campeones. Y los aficionados mantienen la esperanza de que su liderazgo, habilidades y compromiso con el equipo los lleven a la gloria más grande. Mantente atento porque el futuro de la NBA se está forjando en cada cancha y estos jugadores son los protagonistas de una historia épica. Prepárate para vivir emociones inolvidables junto a nosotros. La agencia libre se convierte en un torbellino para los Boston Celtics. La partida de jugadores emblemáticos ha generado un ambiente de incertidumbre entre los aficionados de los Celtics. La despedida de figuras como Marcus Smart, quien ha sido parte del núcleo y espíritu del equipo durante nueve temporadas, ha dejado un hueco difícil de llenar. Su dedicación en la cancha y capacidad para liderar al equipo han sido invaluables, lo que hace que su partida sea una noticia agridulce para sus seguidores. Pero los cambios no se detienen ahí, ya que otras salidas inesperadas también han dejado su marca. La ausencia de jugadores confiables desde la línea de tres puntos como Grant Williams ha generado preocupación en el frente ofensivo del equipo. Además, el adiós de Blake Griffin y Danilo Gallinari ha dejado un vacío en la pintura y versatilidad del equipo. Sin embargo, como en todo ciclo, también han llegado nuevos aires a Boston Celtics. La incorporación de Chris Tapp por Zingis, un veterano a la pivot que viene de brillar en los Wizards, ha despertado la ilusión en los aficionados. Con su capacidad para anotar puntos desde diferentes posiciones y su tiro certero de tres puntos, por Zingis promete ser un aporte valioso al esquema del equipo. El futuro se tiñe de incertidumbre y emoción, ya que las decisiones de los jugadores y los movimientos en la agencia libre tienen el poder de cambiar el rumbo del equipo. La esperanza de los aficionados se centra en el que el nuevo dúo, J, siga siendo el pilar de los Celtics y logren llevar al equipo al anhelado anillo de campeones. Mientras las negociaciones se desarrollan en las oficinas del equipo, los seguidores aguardan con expectación las noticias sobre el futuro de la franquicia. ¿Serán los J los artífices del próximo campeonato de los Celtics? ¿Podrán mantener su química y liderazgo en medio de los cambios? La respuesta a estas preguntas solo se conocerá con el transcurso del tiempo y cada partido será una nueva oportunidad para demostrar su valía. Los Celtics están listos para enfrentar el desafío y los aficionados se mantienen fieles en su apoyo y pasión por el equipo. Así que no te pierdas ni un solo detalle sobre los cambios en la agencia libre de los Boston Celtics, porque cada movimiento podría marcar la diferencia en la búsqueda del éxito. Prepárate para vivir momentos emocionantes y mantente conectado con nosotros para conocer todas las actualizaciones sobre tu equipo favorito. El futuro está por escribirse. Y juntos seremos testigos de una historia inolvidable en el mundo del baloncesto. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!